Para jugadores, directiva y afición. ¿Recuerdas tu primera vez en el estadio? ¿Cómo fue? ¿Quién o quiénes te acompañaban? ¿Recuerdas aquel momento cuando gritaste gol y sentiste que este equipo se clavó en tu corazón? A ti, jugador. ¿Recuerdas cuando entrenabas día con día al salir de casa con una sola ilusión y un solo objetivo? ¿Recuerdas cuántas veces tuviste que dejar a tu familia para poder cumplir tu sueño? ¿Recuerdas el beso o aquella bendición al salir de tu hogar? Son tantas cosas que conectan a la afición con el jugador, pues todos los días soñamos con triunfar para lograr nuestras metas, nuestros objetivos, ya sea corto, mediano o largo plazo. Se acerca otro torneo donde debemos ir de la mano, volver a creer en nuestro equipo queretano, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo hará? Demostremos que podemos volver a llenar una vez más esas tribunas y que podemos alentar a este equipo y sobre todo pedirles que dejen todo en la cancha, así como decía Chava Reyes Jr. Que estos jugadores, cada vez que se sientan que ya no pueden más o que sientan que todo está perdido, les pedimos que volteen a su alrededor y verán a toda esta gente que vino a apoyarlos, que trabajó muy duro durante toda la semana para poder destinar una parte de su ingreso, envolverlos a ver una vez más con ese corazón, con esa chispa, con esa energía que solo genera un gallo blanco, con esta gente que ha resistido descensos, que ha resistido cambios, que ha resistido desde el fondo de su corazón muchas cosas porque llevan al querétaro en la piel. Es cierto, volveremos a jugarnos día a día los partidos para no descender. Es cierto, volveremos a cantar ¡Un gallo no se va! ¡Un gallo no se va! Sí, es cierto, una vez más volveremos a pasar por esta situación maldita sea. Pero, ¿sabes algo? Aquí es donde se ven a los verdaderos gallos, aquellos gallos que siguen a este club en donde quiera que esté, si en el cielo o en el infierno. Hoy más que nunca debemos unirnos, hoy más que nunca debemos ser una familia, porque la unidad es lo más importante. Divididos siempre estaremos añorando muchas cosas y unidos, unidos siempre seremos vencedores. ¿Cuántas vienen a ganar con los que han atacado? ¿Seña May para drogar, Carmo? ¡Fuego! ¡Sobre la línea, Ismael Lachitana! ¡Miguel Becerra le impara! ¡Miguel Becerra, el campeón de la primera división! ¡Miguel Becerra, el héroe! Debemos recordar la gran responsabilidad que conlleva el portar este escudo tanto a aficionados, tanto a jugadores, tanto a periodistas, tanto a directivos en todas las áreas hagamos la diferencia y demostrémosle al mundo qué tan grande podemos hacer a este club en la adversidad como renace este gallo con tan solo un corazón porque vida, solo hay una luchemos por ver a Gallos Blancos de Querétaro campeón ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón hay uno solo! ¡Se llama Gallos Blancos! ¡Étaro es campeón! ¡Vamos Gallos! ¡Vamos! ¡Vamos Gallos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que salvar! ¡Vamos Gallos! Se los pide desde el fondo de su corazón esta, esta gran afición la gran afición de Gallos Blancos de Querétaro ¡Vamos! Se los pide desde el fondo de su corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! De Rubo Aguilar para el canto de las chachalacas, tu pasión no descansa. ¡Gracias!